Compitruenos, en el día de hoy, para celebrar la Navidad, el perro de Oeddy y yo hemos randomizado nuestros iniciales Pokémon, pero hoy van a ser de temática navideña, como tiene que ser. Tenemos desde renos y estrellas hasta Papá Noel y los reyes magos. Después de cuatro rondas de mucho, mucho show, habrá que decidir quién es el mejor con un combate de VGC. ¿Quieres ver quién gana? Pues vamos a comprobarlo. Como siempre, Oeddy Perro, bienvenido otra vez a estos videos. Un día más tirando un poquito de show, pero hoy es un show especial. ¡Feliz Navidad, chicos, por cierto! ¡Claro! ¡Feliz Navidad, feliz noche buena! ¡Eh! Pedimos como regalo de Navidad un me gustita y una suscripción, chavales, que siempre se agradece. Exactamente, que estos videos os gustan mucho. Si pudiéramos llegar, yo qué sé, a 1.500 likes... Sí, me parece... Bien, bien. Está bien, está bien. Lo veo como un buen regalo de Navidad. Y eco, hablando de regalos, me gustaría que me regales un inicial, así que... ¡Ah, perfecto! Bueno, te voy a regalar uno que sea pinga, ¿te parece? Bueno, no. No me parece. No, no, bueno, no, bueno. Espérate, espérate, espérate. ¡Uy! ¿Hay show? Hay mucho show. Vale, tienes mucho show porque tienes un rey mago, que es Registil. ¡Oh! Bueno, supuestamente, porque hay uno falso. Supuestamente, supuestamente. Claro. Tienes un chiquito Tauros y un poderoso Hirachi. ¡Uy! ¡Cuánto show! Mucho show. O sea, aparentemente los tres son buenos. Es cuestión de elegir el que más te guste, la verdad. Me tira mucho Hirachi, me gusta mucho. Me la juego por Hirachi, por el deseo. No me la contes, me cago en el zampito pato. ¿Sí? Sí, es el legendario este. Y en este caso no es Hirachi, sino que es Entei. ¡Oh! ¿Cómo? Vas a ir volando. No me la puedo creer. No me la puedo creer. ¡Ay! ¿Cómo voy a desintegrar a tu nieve, a tus hielos? ¿Cómo los voy a desintegrar? Bueno, venga, dame. Dame los tuyos que quiero coger yo un legendario también. Abro la bolsa y a ver qué toca. A ver si hay show. Y efectivo... No me la puedo creer, efectivo. Es que sí hay show. Es que sí hay show, no me la puedo creer. ¿Tengo rey mago? ¿Tengo rey mago? No hay rey mago, pero creo yo que hay cosas mejores. Vale. De primeras te comento que tengo un chiquito Tauros. ¡Ojo! De segundo tengo un Glalie. La verdad es que no está mal. Y de tercero tengo un chiquito Starmie. Starmie. Bueno, son buenos Pokémon. Starmie me vendría muy bien contra tu Entei, la verdad. Bueno. Me voy a quedar con Starmie, venga. No me la puedo creer. No me la puedo creer. No, ¿acerté? ¿Por qué elegiste a Starmie? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor contra Entei? No. Pero tenías un Tauros y un Glalie. Efectivamente, este no es un Starmie, sino que es un Dianzi. Vamos. También es bueno contra Entei. Me sirve. ¡Qué perro! ¡Qué perro sucio! Comenzamos ahora sí con la segunda ronda y espero, Eko, que comas mucha pinga con estos iniciales. ¿Puede ser guionizado esto? No, bueno. Eh, eh. ¿Cine? ¿Cine? Confirmamos que hay un Ray Mago. ¡Dale! Me sirve Ray Mago. Pedazo de perro. Yo te comento que el primero es un chiquito South Buck. Que no está mal, sinceramente. Ok. No está mal para tu Entei. El segundo es un chiquito a Bomasnow. También buenísimo para tu Entei. Perfecto. Muy bueno para Entei. Y el tercero es, aparentemente, un chiquito Regirock. Buenísimo para tu Entei. Vale, a ver, una cosa. O me has baiteado muchísimo o tengo que elegir a ese Regi, así que voy a elegir a Regirock. Me quiero poner a llorar. Efectivamente, es un Regirock. Pero es que, ¿te comento lo que acaba de pasar en esta ROM? No lo puedo creer. A ver, sorpréndeme. Me tocaron tres Pokémon navideños. O sea, dentro del randomizado, tocaron tres Pokémon navideños. O sea, ¿cuánta es la posibilidad? Tengo un Standler, tengo un Regirock y tengo un South Buck. Ah, que el legendario salió Regirock. Claro. Es increíble esto. Es definitivamente cine. No me lo puedo creer. Qué locura. Es cine. Qué locura. Perfecto, pues cine. Ala, me llevo el legendario. Increíble. Perfecto. Ok, pues voy yo. Voy con mis iniciales y tenemos... Ay, Dios mío. Vale. Tenemos... A ver. Hirachi. Tenemos... Y tenemos Registeel. Uy, a ver. Claramente la mentira está entre Registeel y Hirachi. Teniendo en cuenta que Hirachi ya lo tengo, me la voy a jugar por Registeel para countear a tu Regirock. No sé por qué te digo dónde va a estar el legendario. No sé por qué hago esto. Te llevas un chiquito Mewtwo. ¡Oh! ¿Cómo? Tío, ¿qué es esto? ¿Pokémon navideños o Pokémon legendarios? No lo entiendo. Es increíble por ahora. Las dos rondas todo legendario. Es increíble. Es espectacular, tío. Es espectacular. Bueno, perro. Ha llegado el momento, en la tercera ronda, de que consigas un Pokémon navideño que no sea legendario, ¿vale? A ver. No. Decime que hay show, por favor. No sé quién ha randomizado esto, pero no tiene sentido. Tenemos Banilux. Tenemos a Bomasnow y, por último, RegiAce. Bueno. Bueno. A ver. Basta de Reyes Magos. A RegiAce no lo quiero porque come pinga contra Regirock. Perfecto. Me sirve. Me la voy a jugar por a Bomasnow, que me gusta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que es el... No, no. No, no. Es el legendario. O sea... No bueno. ¡Cine! Esto es cine. Te llevas un chiquito Terrakion. ¿Cómo? O sea, Terrakion countea perfectamente a Regirock. ¿Puede ser? Es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido esto. Me parece que vamos a tener que cambiar el título de este video porque abro la bolsa y no me la puedo creer. No puede ser. Está guionizado esto. Está muy guionizado. Vale. Sorpréndeme. Te comento. El primero es un Glalie. Ok. El segundo es un chiquito Regirock. Y el tercero es un chiquito Bronson. Vale. A ver. Regirock ya lo tengo. Así que no quiero llevar dos Regirock. Entonces tengo que elegir. Bronson countea bien al Terrakion. Y Glalie puede ser Mega Glalie. Así que voy a ir por Glalie. Me quedo con Mega Glalie. Ay, menos mal. Se me acaba de parar el corazón porque soy boludo. Menos mal. No sé por qué dije Bronson. Quise decir Chimeco y dije Bronson. Bien jugado, Eddy. Bronson no era un Bronson. ¿Qué era? Era un Palkia. Y Glalie efectivamente es Mega Glalie. Perfecto. Me llevo Mega Glalie. Me sirve. Continuamos con la última ronda. Y vamos a ver los Pokémon navideños. Que chavales, dejen un buen me gusta. Acuérdense. Bueno. A ver. ¿Saldrá un Pokémon navideño para ti en algún momento? Lo sabremos más adelante. Te comento que el primero es un chiquito Southbuck. Bien. El segundo es un chiquito Mil-Tank. Y el tercero es un Glalie. Vale. Me has ocultado. Ay, qué perro eres. Claro. No puedes haberme ocultado el legendario debajo del Glalie, ¿verdad? Pedazo de perro. Bueno. Bueno. No sé, ¿eh? A ver. Voy a buscar el legendario en tu mente. Está en el Mil-Tank. Me llevo el Mil-Tank. No me la contes. ¿Cómo leíste? ¡Es increíble! ¡Vamos! Efectivamente, el Mil-Tank es un legendario. Es un chiquito manafí. Bueno, bueno. Tampoco es para tanto. No está tan roto, pero bueno. Ok, mi turno. Vamos a ver qué le toca al perro de Oeddy. Y ahora sí que sí te vas a llevar. Me gusta mucho ese silencio. Me gusta mucho ese silencio. Es que quiero llorar. O sea, ahora mismo quiero llorar. Lo estáis viendo en pantalla. Esto es espectacular. Vale. Te llevas de izquierda a derecha. Regiáis, Chimeco y Kirachi. A ver. Me tienda mucho Chimeco porque pienso que es el Beiteo. ¿Puede ser? A Regiáis lo voy a descartar. No, perdón. A Hirachi. A Hirachi ya lo tengo. A Hirachi lo voy a descartar. Me voy a quedar con Regiáis. Pues te llevas un Regiáis porque te han salido los dos legendarios y un tercer legendario. O sea, son todos legendarios. ¿Cómo? ¿Cuál era el otro? El Chimeco es un Raiko. ¡No! ¿Por qué no lo elegí? Yo sabía que era el Beiteo. ¿Por qué? Es una locura. O sea, digo, no te vas a llevar un legendario. Y me salen tres legendarios en pantalla. O sea, ¿qué es esto? Cine. 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 Y ahora se viene el combate más que navideño de legendarios. Es increíble esto. Y te pienso ganar una vez más. Vamos allá. ¡Oedi, compitrueno! Empieza el show. Empiezan las estrategias locas. Vas a flipar. Bueno. Bueno. Yo, conociéndote, yo ya me espero un Trick Room. Después un Tailwind. Me espero una jugada mental increíble. Pues por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas. A ver con qué me abres. Graili. ¡Ojo! Entran mis bichos. Bueno. Muy poco navideño este comienzo. Muy poco navideño. Mi Glaili es la bola navideña del árbol. ¡Vamos para el show! Puede que salga bien o muy mal. No me la contes. ¿Te vas a explotar? Lo he intentado. Pero no voy a poder. ¡No! ¡No lo mato! No me la contes. Cuidado. Cuidado. A ver qué hace esto. ¡Bueno! No bueno. No bueno. No, no, no. Claro, ahora tengo un problema. ¡Qué perro! Hombre, si quieres no soy perro. ¡Qué perro! Si quieres no soy perro. ¿Lo mata? ¿Tanqueo? ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien entre ahí! ¡Bien entre ahí! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con el otro? Vale, cabeza de hierro. Ve, tanqueamos, tanqueamos, tanqueamos. ¿Sabes qué es lo malo? Que todo tu equipo es rapidísimo. Sí. Me quiero sacar encima de ese Dianz y tengo mucho miedo del Trick Room. Regirock. Uy. Está tensa la cosa. Está tensa la cosa. A ver si me sale el show. ¡Ojo! Estoy full concentrado. Estoy full concentrado. No pienso perder este combate. Ese cambio del demonio. No flinchees, no flinchees, no flinchees. Por favor. ¡Flinchea, flinchea! ¡Pietro! ¡Pietro! Escaldar. Eso no te sale muy bien. No pasa nada, no pasa nada. Contaba, contaba con que Mr. Cap caiga. Vale. Onda Trueno. No pasa nada. ¡Vamos! No pasa nada. Empieza el show. No pasa nada. ¿Me va a flinchear? ¿Vas a ir para flinch? No, qué va, qué va, qué va. ¡Qué perro! ¡Ojo Germancho! ¡Grande Germancho! ¡Grande Germancho! Que por cierto, Mewtwo no es mega. ¿O sí? Vaya, no es mega, ¿verdad? Eso habrá que verlo. Bueno. Me preocupa mucho. Esto es fero oral, me lo imagino. ¡Claro, claro! ¡Ojo a tu casa, Pietro! ¡A tu casa, Pietro! ¡A mi casa! ¡No puede ser, tío! ¡Ráfaga! Tengo que jugar con esto, pero... No me la conté. ¡No, qué perro! ¡Pero cómo es tan perro! ¡Mi rey de hielo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo tengo bien posicionado, pero todavía no está nada definido. Grande el rey y mago. A ver, es verdad que ese Mewtwo pega como un maldito camión, la verdad. Sí, porque va vida esfera. Si fuera poco. Claro. Cuidadito porque es que yo tengo atrás un Terrakion que tiene dos de vida, Mega Diancy. ¡Qué perro! ¡Vamos, la Mega! Tiene Magic Bones, ¿no? No, es el otro. No pasa nada. Tanquea, ataque a Mewtwo. ¡No, tanquea! ¡Está loco, Mewtwo! ¡Está loco! ¡Está loco! Lamentable, tío, lamentable. Tormenta Diamantes. No, bueno. He tenido que tener que esterilizar. Bueno, que tenga que esterilizar. ¿Cómo? Que me va a evolucionar porque no pegó nada. Ah, que pega a los dos. Crítico a Ronnie. Y se sube defensa. Y se sube defensa. ¡Ojo, que remonta a Diancy! No, bueno, que se complica, que se complica. Que Tormenta Diamantes pega a los dos. ¡Está loco, Diancy! ¡Vamos, Diancy! No, bueno. Ah, no, pero ese perro tiene... No, ese tiene Iron Head. Bueno, te subiste a más dos, no sé. No, pero pierde igual, yo creo, ¿eh? Del Focus es imposible que sobreviva todo. Con Germán eso soy más rápido. Con Diffo no sé. A menos que Diffo sea Scarf. ¡Grande Diffo! ¡Gané, gané! ¡Eres un perro! ¡Gané! Lo tenía Diffo Scarf con cabeza y hierro. Te hacía un hijo a todo el equipo. El tipo acero. ¡Bien! ¡Gigi o Eddy! ¡Gigi o Eddy! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Qué humillación!